Hola, hola. Bueno, les cuento que los días de las mamás nunca salen, por lo general, como es tan planeado. En este caso, estaba esperando a mi hijo en la ruta del bus y no sé qué fue lo que pasó y se subió a un bus equivocado y no llegó, no llegó a la casa. Entonces acá vengo corriendo al colegio a ver qué fue lo que pasó. Ya la señora del bus me dio el número de transporte, del colegio llamaron y pues el niño se fue en un bus equivocado, realizó otra ruta totalmente diferente y pues como no llegó a la estación que era de su casa, pues ahora lo tuvieron que regresar al colegio. Entonces, mis planes eran recogerlo e irme a ponerme una pijama y ver una película, pero pues no pudo ser así. Así que, bueno, aquí voy en mi día a día de mamá. Acá, semáforo eterno. Por fin cambió. Creo que se me hizo el semáforo más eterno del mundo. Después de, no sé, cuántos minutos. Ya en camino al colegio a recogerlo. Vamos a ver cómo está. No sé, no he podido hablar con el niño. Vamos a ver cómo está. De pronto va a haber estado asustado. En su bus pues no iba ninguno de los niños que siempre van. Entonces, bueno, vamos a ver aquí qué pasa. Aquí adentro está mi hijo. Ahora esto está cerrado. No, no, no. Está bloqueado. No veo a nadie. Bueno, parece que viene a nadie. Y luego creí que no era, pero sí era. Y luego me fui a ese bus. ¿Qué te dijeron? Todos dijeron que deberíamos ir en otro bus. Y yo me fui en otro bus, pero ese no era. Ok, mi amor. Y Matías se fue en ese bus. ¿Te asustaste? No. Beso a la mamá. Hola. ¿Listos? ¿Ya estás listo? Sí. Bueno, mi amor, ¿no te dio susto? No. ¿No? No. Bueno, ya les cuento. Por fin recuperando al niño perdido en el bus. Que se perdió ese cambio de ruta. Y, pues, bueno, no dejaba uno de asustarse un poquito. Pero, pues, gracias a Dios, la logística de los colegios es muy buena. Ellos tienen comunicación con absolutamente todos los buses al mismo tiempo. Entonces logran encontrar en qué ruta está el niño y se aseguran de que el niño regrese al colegio sano y salvo. Así que vamos a ver si logramos continuar con el plan del día. Si podemos ver una película en familia, relajarnos un poquito hoy fin de semana. Además, hoy tuvieron pijama de ahí, así que él ya está listo para dormir en este solazo que está haciendo un día hermoso. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué les ha pasado? ¿Qué les cambia los planes de un momento a otro? Así, de improviso. Como que esto estaba planeado, pero ni modo. Tengo que cambiar. Tengo que irme. Tengo que hacer esto. Salir corriendo. O tal vez mi plan era un día chocolate sol y resulta que no. Vamos a hacer un plan relajado. Así que cuéntenos cómo son sus días de mamás en estas épocas de afanes y corre-corres. Hijo, beso, mi amor. Te amo. Te amo. También.